Hola a todos, me alegra saludarlos, sean bienvenidos a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso este precioso buquete de rosas en 3D, utilizando la puntada del bordado brasileño llamada Castol. Te invito a que me acompañes y lo bordamos juntos. Este es el diseño del buquete que vamos a bordar. Para realizar este bordado vamos a utilizar hilos de madejas en dos tonos rosados, rojo, verde oscuro, verde claro, blanco, tela lino, una aguja número 3 y una aguja número 1. Comencemos. Enhebramos 4 hebras de hilo rosado claro y le hacemos nudo en un extremo. Con este hilo bordamos el centro de la rosa. Aquí hacemos un rococó de esta manera con 17 vueltas. Y lo aseguramos en el centro con una puntadita. Y a cada lado hacemos otro rococó con 10 vueltas. Para esto estoy utilizando la aguja número 3. Ahora enhebramos 4 hebras de hilo rosado oscuro y le hacemos nudo en un extremo. Con este hilo vamos a bordar los pétalos que van alrededor del centro. Para realizar los pétalos de la rosa utilizamos la aguja número 1. Estos pétalos los hacemos de esta manera. Pasamos la aguja, la sostenemos así y giramos el hilo en el dedo índice izquierdo de esta forma y lo vamos insertando en la aguja. Así lo pasamos 14 veces. Luego sostenemos el hilo, jalamos la aguja, bajamos, lo acomodamos y pasamos la aguja para atrás. Ahora la sacamos aquí y hacemos el siguiente pétalo. De igual manera que el anterior con 14 vueltas. Esta es la puntada castón. Alrededor del centro hacemos 5 pétalos. Los vamos a hacer de manera que empiecen antes de terminar el anterior. El último pétalo lo hacemos de esta manera que termine por dentro del primer pétalo. Ahora con 4 hebras de hilo rojo bordamos los pétalos de esta parte. De esta manera hacemos aquí el primer pétalo con 16 vueltas. De igual manera que los anteriores. los siguientes pétalos también los hacemos de manera que inicien antes de terminar el anterior por la parte de abajo. Esto le va dando una forma real a la rosa. En esta parte hacemos 4 pétalos. Luego hacemos otra fila de 3 pétalos de igual manera que los anteriores. y aquí solo hacemos 1. De esta manera nos ha quedado la rosa. en esta parte hacemos 2 rococos con 14 vueltas que serán los botones de la rosa. Ahora con hilo verde oscuro bordamos las hojas y estos tallos. Primero con 2 hebras le vamos a bordar el orillo a la hoja. Le hacemos puntada ojal alrededor. y con 3 hebras la rellenamos por dentro. Primero rellenamos un lado luego el otro lado. Para ver detalladamente cómo se realiza este tipo de hoja y 6 más te invito a ingresar al video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla. y en el centro hacemos una puntada de arriba hacia abajo y la aseguramos en la mitad con una puntadita. Ahora en la parte de arriba de estos rococos hacemos 2 puntaditas y a cada lado unas puntadas rectas. En esta parte hacemos algunas puntaditas atravesadas. El tallo lo hacemos en cordón. Aquí hacemos unos cordones bajando que serán los tallos de las flores. Luego con 3 hebras de hilo verde más claro bordamos los otros tallos y rellenamos todos los espacios que quedaron dentro del ramo. Estos tallos también los bordamos en cordón. Y las hojitas en puntada margarita. Y los espacios dentro del ramo también los rellenamos con puntada margarita. Y hacia abajo rellenamos los espacios que quedaron entre los cordones anteriores también con cordón. En esta parte hacemos nudos franceses con hilo blanco. Y en esta parte lazo Y con 4 hebras de hilo rojo bordamos el lazo que sujeta el buquete en puntada cadeneta. Y en el centro le hacemos varias puntadas atravesadas. De esta manera nos ha quedado este precioso buquete en puntada castón que da un aspecto en 3D. Espero que te haya gustado el video. Si es así regálame un me gusta. Te invito a que te unas al grupo exclusivo de artes de Olga donde podrás obtener grandes beneficios. Un abrazo para todos los quiero mucho Dios me los bendiga. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte es totalmente gratis para que aprendas conmigo a realizar diferentes tipos de bordados. Muchas gracias hasta pronto.